En esta ocasión nos acompaña aquí en el estudio Eréndira Cova Brindis, candidata de la mega alianza a la diputación local por el Distrito 1. Bienvenida, candidata. Carla, gracias. Muchas gracias por la invitación a este medio. Bueno, pues háblenos por favor sobre el balance, candidata, el balance de estos días que lleva en campaña. Pues mira, ha sido varias semanas de trabajo permanente visitando a los vecinos, a los ciudadanos de los municipios de Sanctorum, Calpulalpa, Nanacamilpa y Benito Juárez. Hemos tenido buena respuesta. Hay quienes piensan que como no hay elecciones municipales, esto es menos emocionante o participativo. Sin embargo, estoy contenta porque ha habido una buena respuesta de los ciudadanos. ¿Y qué peticiones, candidata, ha recibido de la gente a la que ha estado cerca con estas personas? Yo creo que una petición importante es atender los temas de salud, es continuar impulsando los temas turísticos, es las vías carreteras. Hay un tramo, por ejemplo, entre Nanacamilpa, entre Sanctorum y Calpulalpan, que aún está pendiente por ampliarse a cuatro carriles. La gente nos pide que seamos no solo como candidatos, sino como diputados o como representantes, tengamos una participación permanente con la comunidad, que regresemos a visitarlos, que seamos gente de puertas abiertas. Y yo creo que ese es parte del compromiso que estamos haciendo nosotros, que la gente tenga la confianza de que somos gente de trabajo y que les vamos a responder. Candidata, por sectores, ¿quiénes son los más participativos? Yo diría que las mujeres son un sector muy participativo. Los señores del campo les gusta asistir a las reuniones, les gusta atendernos y hablarnos de los problemas como las gestiones que hay que hacer en el tema agrario. Los comisariados ejidales son muy receptivos también a nuestras propuestas y nos dan muchas solicitudes también de lo que ellos consideran que es muy importante para el tema agrario. Bien, y también, ¿por qué la ciudadanía específicamente de su distrito electoral local debería votar por Erendira? Porque soy una gente que asume su trabajo con seriedad, con compromiso, con responsabilidad, porque me gusta ponerle emoción y pasión a las cosas. Y yo creo que en el distrito tenemos que pensar que solamente en unidad, en trabajo en equipo, con un esfuerzo compartido, vamos a salir adelante. Entonces yo quiero ser parte de esa suma de esfuerzos que tiene la comunidad en el primer distrito para sumarme a los pendientes que aún existen, hacer equipo con el gobierno del Estado, hacer equipo con el gobierno federal, en el Congreso, y nosotros estamos conscientes de que si la gente espera de nosotros una buena respuesta, no debemos de defraudarla, sobre todo en estos tiempos que la política o los políticos son muy cuestionados. Candidata, ¿a dónde podemos encontrarla en redes sociales? ¿Esto es posible? Sí, en Facebook aparezco como Erendira Cova, Erendira Cova Brindy, les hago la invitación para que revisen el trabajo, no solo de campaña, sino el trabajo que hemos tenido a lo largo de un año de gestión, en el que hemos puesto también mucho empeño, no solamente en el trabajo legislativo, donde hemos tenido varias participaciones, hemos presentado varias iniciativas, sino también en este trabajo de gestión que hicimos a lo largo de los cuatro municipios. Muy bien, candidata, muchas gracias. Agradecemos la plática de este día con Erendira Cova Brindis, candidata de la Mega Alianza a la Diputación Local por el Distrito 1. Muchas gracias. Gracias.